Bienvenidos a Telenit en este lunes, en el que se ha hablado y mucho de la ubicación del futuro Palacio de Congresos, y no solo en el Pleno, que se ha celebrado hoy, también en la Universidad. Y es que allí se ha presentado el informe que los empresarios pidieron para determinar la mejor ubicación. El restaurante del Parque Municipal sería la mejor zona valorada por sus conexiones, accesos y cercanía a más servicios. En la baremación, tras hablar con varios expertos, el solar de Highton queda en quinto lugar y Candalix ni aparece. Como decimos, en el Pleno también se ha debatido la ubicación del Palacio de Congresos, aunque el único acuerdo ha sido pedir a la Diputación celeridad en el proceso, un debate, en el que no ha estado el PP porque se ha levantado y ha abandonado la sesión, al considerar que el alcalde vulnera sus derechos por no poder presentar más mociones que las acordadas. Y hoy nos acercaremos hasta la Iglesia de San Juan, donde el pasado sábado un incendio afectó gravemente a la imagen de la Virgen de la Caridad. Mientras continúan las investigaciones para ofrecer las causas, el imaginero ya ha confirmado que intentará restaurar la Virgen para la próxima Semana Santa. Y tras un final de Liga agónico que cristalizó con la permanencia del Elche en Primera División, Bragarnic se toma con calma las primeras decisiones importantes de futuro, como la renovación de Fran Escrivá como entrenador. Ese debe ser el primer paso para la remodelación de la plantilla de cara a la próxima temporada. Hoy es 31 de mayo y en este día hemos tenido desde lluvias hasta sol. Vicente Bordonado. Hemos comenzado una semana marcada por la variabilidad climática. Vamos a tener de todo un poco. De hecho, hoy ya se han escapado algunas gotas, abundante nubosidad y temperaturas diurnas que en buena parte del territorio prácticamente no han superado los 25-26 grados. Ampliamos toda la información meteorológica después del Telenid. Bueno, saben que estamos en el Ecuador de la legislatura y dos años después el Palacio de Congresos sigue generando debate por su ubicación. Hoy se ha hablado de ello tanto a nivel técnico como político, porque mientras en el Pleno el Gobierno sigue defendiendo Highton como el mejor lugar, en la UMH se ha presentado ese informe que pidió el sector empresarial y que pone por delante de Carrus otras localizaciones, como por ejemplo el Parque Municipal o incluso ampliar el actual Centro de Congresos. Este lunes se ha presentado en la Universidad Miguel Hernández el estudio que Cedelco, AET y Elche Piensa, encargaron sobre la ubicación del futuro Palacio de Congresos que financiará la Diputación. El entorno del Parque Municipal, con la rehabilitación del antiguo restaurante Edad del Dor y La Rotonda, sería una de las localizaciones que mejor se ajustan para acoger esta infraestructura. En una baremación realizada a través de encuestas a profesionales del sector y entes sociales, se establece además como otras posibles localizaciones el actual Centro de Congresos ampliado o el solar entre la Universidad y las Casas de Fernández. Los encargados de elaborar el informe han dejado claro que no se trata de un informe técnico perceptivo, sino un estudio estratégico donde se han estudiado las necesidades de Elche, comparándolas con otras ciudades similares. Nuestro estudio no trata de aportar una ubicación concreta, en ningún momento. Nosotros hemos valorado diferentes localizaciones y dentro de esa valoración hemos establecido unas puntuaciones según las características que nos provenían de la fase número dos, a las cuales les hemos ido dando forma y puntuación. Es virtud de quien tenga que tomar la decisión si quiero no hacer caso de todas estas recomendaciones estratégicas y apoyarse en este sistema de puntuaciones finales. Este informe ya ha sido remitido desde las asociaciones empresariales al Ayuntamiento y a la Diputación y proponen crear una mesa de trabajo a tres bandas donde no sólo abordar el asunto desde un punto de vista técnico y profesional. Y es que el informe señala que definir qué tipo de gestión tendrá será clave para su éxito. Este estudio entendemos que abre un nuevo contexto, que abre unos nuevos condicionantes para la construcción de ese futuro centro de congresos y lo que queremos desde las asociaciones es que se inicie esa mesa de trabajo a tres partes y empezar a trabajar en los temas de gestión, en los temas de comercialización y, en definitiva, en todos los aspectos que pueden, bueno, alrededor de este futuro palacio de congresos. Sobre la ubicación del solar de Highton, en Carrus, el estudio lo sitúa en quinto lugar de las ocho posibles ubicaciones en base a los accesos y comunicaciones, la proximidad de hoteles y restaurantes, así como la proximidad a los puntos turísticos de la ciudad. Bueno, en ese informe de la UMH ninguna de las posibles localizaciones ha alcanzado la máxima puntuación, por lo que no se señala ninguna ubicación como la ideal. Sin embargo, ordenadas tendría prioridad, como hemos dicho, el parque municipal, después Ripoy y las fábricas Ferrandez por encima del solar de Highton, donde el equipo de gobierno sigue apostando por construir este palacio de congresos. Así ha quedado patente, una vez más, en el pleno de hoy, donde el gobierno ha defendido Carrus como la mejor ubicación. La ubicación del futuro palacio de congresos, financiado por la Diputación, ha centrado el debate de la moción presentada por Compromís, con la que pedir a la institución provincial la licitación de la redacción de un proyecto comprometido desde hace más de tres años. Sin la presencia del Partido Popular, Vox y Ciudadanos han destacado la necesidad de plantear otras ubicaciones más allá del solar de Highton, en Carrus, para decidir el lugar más adecuado con el consenso político y social y teniendo en cuenta la opinión de los técnicos. Según el edil no adscrito, el barrio de Carrus tiene otras prioridades y hay que apostar por la ampliación del actual Centro de Congresos. Highton, para mí en particular, de verdad se queda muy pequeño. Se queda pequeño porque, vuelvo a repetir, o sea, hay que hacer un edificio emblemático, un edificio que, como por ejemplo el Guggenheim, que sea el acicate, la palanca, para que una ciudad emerja universalmente. Entonces, lo único que pido es que no nos encerremos en el tema de una ubicación. El Ayuntamiento de Elche, el bipartito, Compromiso y Partido Socialista, han defendido a caballa espada que única y exclusivamente el centro de Congreso se debe de ubicar en el solar de Highton, desoyendo a todas aquellas otras voces que planteaban otra serie de alternativas. Yo ya no voy a entrar si Ciudadanos, Partido Popular, Vox, etcétera, han planteado alternativas diferentes. Pues que se desbloquee y que se haga caso a esos técnicos y a esos especialistas y a esos entes sociales para determinar cuál es la mejor ubicación y no nos cerremos en un sitio y bloqueemos ese proyecto, que al final es lo único que estamos haciendo. Se debería de afrontar desde otro punto de vista. Creo que es más conveniente hacer una ampliación precisamente de la infraestructura donde nos encontramos hoy, porque existe ya el proyecto y porque creo que es mucho más beneficioso para la ciudad. Por lo tanto, podríamos ahorrar costes en esa infraestructura, en esa construcción y destinar el remanente de esos costes a otras partidas o a otras necesidades que la ciudad tiene ahora. Compromís ha defendido la propuesta de Highton por cumplir con los requisitos urbanísticos y porque el barrio merece una infraestructura de estas características. Además, hay que tener en cuenta la protección del palmeral. No se trata de que esa infraestructura quepa físicamente en algún sitio, sino que reúna las condiciones urbanísticas para poder desarrollarse realmente. Desde luego, este Gobierno municipal no va a hacer ninguna propuesta o no va a ver viable de ninguna manera una propuesta que vaya en contra de la protección de nuestro palmeral. Que más allá del análisis económico, turístico, sociológico, que por supuesto tiene que haber y me parece que es muy enriquecedor, eso tiene que cumplirse sí o sí. Que de manera contundente y rotunda esta corporación municipal pueda decirle al señor Mazón que deje de desatender esta ciudad y que de una vez haga realidad sus compromisos con los ilicitanos y ilicitanas. En lo que sí están todos los partidos presentes en el Pleno ha sido en que esta infraestructura será necesaria para revitalizar la economía del municipio. De ahí que le pidan a la Diputación que cumplan los compromisos adquiridos. Decir en primer lugar que Elche verdaderamente sí necesita un palacio de congresos. El turismo más es una de las líneas estratégicas que tiene Visite Elche y el turismo de la ciudad. En total, desde el 2003 se han contabilizado más de medio millón de visitantes. Como habrán notado, en ese debate no estaban los concejales del PP. Y es que antes de entrar en esa moción, que ha sido la primera, los nueve ediles populares con Pablo Ruz a la cabeza se han levantado y se han marchado. Un gesto de protesta que no es la primera vez que vemos y que han usado para evidenciar su malestar con el alcalde al que acusan de ningunearles. Esta vez ha sido por no poder presentar más mociones de las pactadas al inicio del mandato. Poco menos de una hora ha durado la calma en el Pleno Municipal del mes de mayo. Antes del inicio del turno de mociones, el portavoz del PP ha pedido la palabra para anunciar el abandono de su grupo ante el ninguneo y atropello de derechos del alcalde a la oposición, en concreto a los populares. Y todo porque solicitaron presentar cinco mociones y solo se han incluido las dos primeras en el orden del día. Pero los señores del equipo de gobierno han decidido que no, que no incorporaban esas tres y por tanto nosotros considerábamos que estaban incurriendo en una ilegalidad. Que están incurriendo y estaban incurriendo en una ilegalidad. Y le dábamos 72 horas desde nuestro posicionamiento como grupo perjudicado para que subsanaran ese error. Luego ellos hablan de no, no, no. O sea, aquí no hay ninguna limitación. Aquí no tenemos un ROM que es un reglamento de orden municipal para poder determinar qué mociones se presentan y qué no. Es un pacto verbal que tampoco es un pacto. Es una imposición verbal que ellos trajeron a la primera junta de portavoces al igual que la limitación de los ruegos. Es que son muchas en estos dos años que llevamos ya de legislatura en este Ecuador. Y por eso, y por esa suma, y por esto que consideramos que es un atropello de nuestros derechos como oposición, tenemos que decir basta, ya está bien. Ya está bien. Aquí el único responsable de esto es el señor González, que parece ser que no ha aprendido. Ni ha aprendido de lo que le ocurría al señor Echavarri en Alicante, ni ha aprendido, precisamente, otros compañeros suyos del mismo partido, tratando como trata a la oposición. El alcalde ha recordado que en el inicio de la legislatura ya se acordó, sin votos en contra, que cada grupo de la oposición tuviera la opción de presentar dos mociones. Unas palabras que también ha suscrito el secretario municipal. Y ha criticado el comportamiento infantil e irresponsable del Partido Popular, que ha dicho sólo quiere generar crispación ante la incapacidad de hacer oposición. Nos encontramos ante un episodio que vuelvo a calificar como infantil, lamentable, antidemocrático e irresponsable del Partido Popular, en el que intentan dinamitar el modelo de funcionamiento del que nos hemos dotado los grupos políticos municipales para funcionar en todos los plenos. ¿Qué significa esto? A nuestro modo de ver, esto significa que el Partido Popular es absolutamente incapaz de hacer una oposición constructiva, una oposición seria y una oposición útil, una oposición que sirva a los ciudadanos y que sirva para resolver los problemas, las necesidades que tiene esta ciudad. Mientras, desde Compromís lo tienen claro. El Partido Popular sólo quiere alterar las reglas de funcionamiento del Pleno, tener más derechos que el resto de grupos y tratar de jugar con ventaja. Si esto fuera un partido de fútbol, pues si todos sabemos que tenemos que jugar con 11 jugadores, ellos han querido de repente presentarse con 15 y se retiran porque, bueno, dicen que el árbitro es muy malo porque no se lo permite. Lo grave es que es un discurso muy peligroso y es una actitud que atenta directamente contra las normas democráticas de las que nos dotamos en este Pleno del Ayuntamiento de Elche. Desde la oposición, el edil no ha escrito, Eduardo García Anto Iberos ha criticado la actitud del PP. Ha asegurado que la discusión política es válida, pero los acuerdos que se generan por consenso hay que respetarlos. Bueno, antes de este episodio de abandonar el PP, el Pleno, el equipo de gobierno ha podido sacar adelante, destinar una parte del remanente de tesorería del año pasado a crear nuevas partidas y la ampliación de otras con las que llevar a cabo inversiones de transformación de la ciudad y cumplir así con algunos de los objetivos marcados por PSOE y Compromís esta legislatura. El visto bueno a la modificación presupuestaria de este año supone incluir 25 nuevas partidas por 3,8 millones de euros para proyectos como el alumbrado de Bonavista, el alcantarillado de la Marina y la peatonalización de la replaceta de Les Barques. Además de la estabilización de la ladera del río en el Molir Real o la reforma de dos salas en el MAE. Pero además se amplían otras partidas por esa misma cantidad destinadas a la expropiación de terrenos, la limpieza de colegios y edificios municipales. También mayor presupuesto al mantenimiento de puentes y centros educativos, la puesta en marcha de más estaciones de Bici Elch o la asignación al Misteri de Elch que en 2021 alcanza los 138.700 euros. La modificación número 13 va dirigida a la creación de nuevas partidas. El equipo de gobierno ha decidido llevar a cabo una serie de proyectos y servicios que, por un lado, son compromisos adquiridos y, por otro, inversiones que van a transformar y a mejorar considerablemente la ciudad y, por ende, el bienestar ciudadano. Traemos para su aprobación 25 nuevas partidas y 17 ya existentes de gastos comprometidos en 2020 que se incluyen en esta modificación. El importe total asciende a 3.883.064,59 euros que se financian con nuevos o mayores ingresos sobre los previstos, con bajas de créditos de otras partidas, 1.260.000 con remanente de tesorería y 1,2 millones con excesos procedentes de otros proyectos. Entre las modificaciones presupuestarias también se incluye otra de alrededor de 2 millones de euros para pagos de servicios correspondientes a 2020, financiado además por el sobrante del año pasado. Esto ha provocado las críticas de la oposición, principalmente del Partido Popular. Ustedes lo hemos dicho infinidad de ocasiones. No están por encima de la ley. Se rigen por la misma ley que todas las Administraciones y que todos los ciudadanos. Porque en esta modificación, estas facturas, tienen la sombra de la duda planeando sobre ustedes y han manchado una vez más el nombre del CHE. Porque la intervención municipal, una vez más, duda de posibles fraccionamientos. Y ustedes hoy nos lo traen al Pleno. Y el resto de mociones que han salido adelante, dado visto bueno, para pedir a la Diputación que el CHE sea la nueva sede del SUMA. También la creación de una red de puntos de carga eléctricos de vehículos y la creación de una mesa de evaluación de los proyectos municipales financiados a través de los fondos europeos. Además, se ha aprobado una moción contra la corrupción para erradicarla en todos los ámbitos de la vida pública y la inclusión de el CHE en una asociación nacional para que se convierta en un destino de rodajes para las televisiones y atraer turistas. Fuera del Pleno Municipal y en clave de sucesos, la Policía Nacional ha detenido a tres personas que obligaban a una menor a prostituirse, haciéndose pasar por mayor de edad. Tras varias semanas de investigación, dieron con un piso en Altavix, donde los proxenetas obligaban a la menor de 16 años a hacerse fotos sexuales para captar clientes. Agentes de la Policía Nacional han detenido en el CHE a tres personas, una mujer y dos hombres de 33 y 41 años, todos de nacionalidad española, acusados de prostituir a una menor. La investigación se inició cuando la policía local alertó de una situación de desamparo y acabó descubriéndose un entramado, donde los proxenetas obligaban a la menor de 16 años a realizarse fotografías en ropa interior para captar clientes. Se publicitaba en internet como mayor de edad y el hombre de 33, que al parecer era la pareja sentimental de la víctima, era el encargado de gestionar y controlar todas las citas. Los agentes descubrieron el lugar exacto donde se producían los encuentros sexuales, en Altavix, y organizaron un dispositivo especial para llevar a cabo la operación. Todos los arrestados fueron puestos a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Elche. Conmoción en el barrio de El Raval, tras el incendio que el pasado sábado se produjo en el interior de la parroquia de San Juan y que ha afectado gravemente a la imagen de la Virgen de la Caridad. Ahora los peritos trabajan para valorar los daños materiales y el imaginero asegura que trabajará para que la imagen de la Virgen pueda estar para la próxima Semana Santa. Ana López, ¿cómo ha quedado el templo? Este sábado, sobre las 10 de la mañana, un vecino alertó de que salía humo del interior de la parroquia de San Juan. Afortunadamente, el templo estaba cerrado, por lo que no hubo que lamentar heridos, pero sí cuantiosos daños materiales, entre ellos lo más afectado la imagen de la Virgen de la Caridad, que justo este fin de semana celebraba el 25 aniversario de su bendición. A pesar de que en un primer momento las informaciones apuntaban a que el incendio se podría haber originado en la sacristía, una vez se aireó se pudo comprobar que la parte más afectada fue la nave central. Por ahora tan solo queda hacer un balance de daños, limpiar el interior del templo, por lo que todas las celebraciones y comuniones y misas podrían retomarse a partir de este próximo viernes. Pero este fin de semana hay que estar en funciones ya. Este fin de semana hay una primera comunión que se hará, hay misas que se harán. ¿Por qué? Pues porque va a entrar una empresa de limpieza a limpiar mañana por la mañana y esos me han dicho que el viernes está todo listo para poder empezar. Este fin de semana se celebraba el 25 aniversario de la bendición de la Virgen de la Caridad y para ello se había montado un altar especial delante de una hornacina lateral. Desde la hermandad afirman que varios enseres han quedado calcinados pero esperan poder recuperar estas piezas cuanto antes. Además el imaginero Ramón Sánchez Cuenca, que se encontraba en el Che por las celebraciones del aniversario y tras ver el estado en el que ha quedado la talla, ha asegurado a la hermandad que intentará restaurarla de cara a la próxima Semana Santa. Vamos, hemos estado hablando con el imaginero y con toda la buena labor de este señor. que está haciendo unos trabajos para afuera de aquí del Che, nos ha dicho que contemos con ella para la cuaresma que estaría la imagen. Reserva ya el tuyo en Nissan Grupo Marcos Elche o en cualquiera de nuestros concesionarios Nissan Grupo Marcos. Vine hecha polvo, vine que no podía ni comer ni nada, un año, un año entero sin boca. Hasta que he venido aquí, yo estoy perfectamente. Vericat Implantología Inmediata. Implantes y dientes fijos en un día. En Elche, calle Lepanto 25. Solicita tu diagnóstico gratis y sin compromiso. Seguimos en Telenit y lo hacemos para actualizar los datos de COVID en Elche porque se mantiene estable el número de ingresados en los hospitales. Cuatro personas están en planta con COVID. Nos recuerdan estos datos que el virus no ha desaparecido y que continuamos en pandemia por lo que debemos cumplir con las medidas sanitarias. Eso sí, todos se encuentran, como decimos en planta, y nos requieren de cuidados intensivos. Por otra parte, el proceso de vacunación continúa a buen ritmo. Esta martes entramos en junio y con ello llegarán en este mes 1,1 millones de dosis a la Comunidad Valenciana, lo que acelerará el proceso de inmunización. De los más de 3.000 sanitarios de refuerzo que acaban de ser despedidos por la Consellería, un total de 195 corresponden al Departamento de Salud de Elche. Por ello, hoy el Partido Popular ha denunciado este despido masivo por parte de la Consellería de Sanidad por considerar que se ha cometido una injusticia con los sanitarios que se ha jugado la vida en esta crisis del COVID. A propósito del COVID, desde hoy se pueden pedir las ayudas para la solvencia de los negocios más afectados por la pandemia. Se ha destinado un total de 647 millones de euros en toda la Comunidad para este ambicioso Plan Resistir Plus, que incluye acerca de un centenar de sectores económicos, entre ellos el calzado y sus componentes. Debido a su importancia, el alcalde ha animado a los afectados a que soliciten estas ayudas directas que no tienen que ser devueltas y que sirven para que las empresas y autónomos puedan liquidar sus deudas. Y un último apunte, porque la suerte volvió a tocar en Elche el pasado sábado. Un vecino del municipio compró una bonoloto y acertó las seis cifras, por lo que ha obtenido un premio de 1.600.000 euros. El afortunado todavía no se ha puesto en contacto con la Administración número 12, la situada en la Avenida de la Libertad, pero la noticia se ha difundido como la pólvora por todo el barrio. Los dueños de la Administración decían sentirse muy contentos y felices por repartir esta suerte en un momento como este. Y además porque es el primer premio que dan desde que se pusieron al mando de esta Administración hace tan solo dos meses. Es un único acertante, sí, de seis aciertos. Pues el sorteo fue el sábado por la noche, yo tengo un bebé de siete meses, estaba acostándolo y me llamó mi padre para decírmelo. Mucha alegría, ¿no? Sí, alegría, la verdad que sí, mucha. ¿Sabéis quién es el ganador? No, todavía no. ¿No se ha llamado? No, no, de momento no. Igual es que todavía ni lo sabe. Supongo que sí, porque está ya rodando por el barrio que hemos dado el premio, así que supongo que toda la gente que cumple aquí una Bonoloto estará mirando si es la que tiene el premio. En AN Dental queremos estar a su lado para conseguir juntos un claro objetivo, que no oculte su sonrisa. Cada uno de nuestros pacientes merece sonreír con total tranquilidad, sabiendo que está en las mejores manos. A.N. Dental, su sonrisa es nuestra pasión. Hola, buenas noches. Cuando ha pasado ya algo más de una semana desde que el Elche consiguiera la permanencia en primera división, todavía no ha habido movimientos oficiales por parte del club en cuanto al nuevo entrenador, que supuestamente y salvo sorpresas seguirá siendo Fran Escrivá, y la salida o entrada altas y bajas de nuevos fichajes. Está claro que las redes se echan, pero todavía para germinar algunas de todas las operaciones que hay van a tener que pasar semanas porque muchos futbolistas aprovechan estos días de descanso para deshojar la margarita, la oferta de este, la contraoferta del otro, elegir la mejor. Así son las cosas en este verano. Se ha cumplido algo más de una semana desde que el Elche Club de Fútbol consiguiera la angustiosa y ansiada permanencia en primera división. Los jugadores están desde entonces de vacaciones, presumiblemente hasta el 5 de julio, aunque desde el club todavía no se ha hecho oficial ni siquiera esta fecha. Se está a la espera de que Vragarnik definitivamente le dé los galones de mando a Fran Escrivá como entrenador para la próxima temporada y a partir de ahí empezar a agilizar la salida de futbolistas y también los fichajes. En estos momentos la plantilla del Elche cuenta con 16 jugadores con contrato en vigor, aunque habrá algunas salidas de futbolistas que han tenido muy pocos minutos en la pasada temporada, como son los casos de Luismi Ocifu. Por otra parte hay siete jugadores que acaban contrato en vigor. Los cedidos Mojica y Gachaniga van a depender de la decisión de Escrivá para que puedan continuar. Otros como Dani Calvo, Nuque, Víctor Rodríguez o Barragán también será una decisión del club, pero la mayoría no seguirán. Caso especial será el de Nino, la leyenda que cumplirá en breve 41 años. Siempre ha declarado que para él jugar en el Elche es muy especial. Bueno, hoy en día no, siempre será. Será un momento único, especial poder llevar este brazalete, este escudo en el pecho. Lo he defendido siempre. Siempre he querido ascender a primera misión y esta permanencia es en la bomba. Así que bueno, contento por ello y muy contento. Para mí en mi casa, esto siempre será mi casa. Enormemente agradecido porque es una pasada vivir momentos de esto. Por eso es orgulloso de ser futbolista por estos momentos. Nada, que yo también los quiero a ellos, que es un sentimiento mutuo, que queremos al Elche por encima de cualquier cosa y que queremos lo mejor para ellos. Y para ellos qué mejor sitio que está en la primera división. Así que nada, a disfrutarlo, a vivirlo con responsabilidad, con tranquilidad y el año que viene el Elche está en la primera división. Lo primero será conocer la intención del jugador que cumple 41 años en apenas dos semanas. Primero saber si quiere seguir jugando al fútbol y en qué condiciones, teniendo en cuenta que Escriba lo utilizó muy poco desde su llegada al banquillo frangiverde. Pero claro, había que preguntarle también al técnico ilicitano y lo hicimos en a todo gol. Las primeras cosas es que Nino, como es normal todos, pero todavía un jugador más con su trayectoria, creo que lo primero es escucharle a él. Antes de hablar ninguno, tenemos que saber qué es lo que quiere. Pero lógicamente cualquier cosa que Nino desee y quiera, el club y todos nosotros estaremos aquí para ayudarle y apoyarle lo que decida. Yo no tengo ninguna noticia, ninguna, de que se retire o no se retire. De hecho, cuando el otro día salió, yo lógicamente, claro que lo saqué porque se lo merecía él, pero no lo saqué pensando sus últimos minutos de jugador. Pensé que si alguien en ese momento merecía una vación y compartir con todos un momento dentro del campo así, era él. Si hubiera hecho un cambio más deportivo, posiblemente hubiera sacado a Vido Carrillo, que era más lógico para sustituir a Lucas. Pero creo que, bueno, un tío como Nino, con lo que ha supuesto y lo que supone aquí, creo que era lógico que lo tuviese. Pero a nivel de futuro, lo primero es escucharle a él. Cuando él tome una decisión o la transmita, que no la sé, sinceramente, si ya lo tiene decidido o no lo que va a hacer, yo seré el primero en que daré mi opinión. Pero sí que me parece que lo lógico es primero dársela a Nino y por supuesto al club. Por otra parte, destacar que el capitán del Elche, Gonzalo Verdú, será operado este miércoles de una lesión parcial en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha que sufrió en la última jornada de liga ante el Atleti de Bilbao. El jugador será intervenido quirúrgicamente en la clínica Ripoll y de Prado en Murcia. El parte médico apunta que a Verdú se le realizará una artroscopia para la reparación de esta lesión de forma definitiva. Tras la cirugía, se determinaría el tiempo de baja. En principio podría llegar para mitad de la pretemporada. La actualidad del Elche Club de Fútbol, que tiene por delante una semana importante para ir confirmando sobre todo cuestiones importantes como la continuidad de Escribá y a partir de ahí dando prioridad a la lista de altas y bajas jugadores que acaban contrato y otros que tienen contrato en vigor y que tampoco seguirán. Y a partir de ahí buscar el perfil de los refuerzos necesarios. Por cierto, vamos a seguir con Atodogol. Durante este mes de junio, los lunes a las 10 y cuarto en un ratito, tendremos Atodogol especial con la actualidad del Elche. Hoy, Edgar Badía, el guardameta del Elche, uno de los más queridos y demandados por la afición blanque y verde, nos aclarará su futuro. ¿Seguirá o no seguirá? Tiene contrato. También en estos Atodogoles especiales, aparte de la actualidad del Elche Club de Fútbol, echaremos la máquina del tiempo hacia atrás para ver imágenes históricas de ascensos, de permanencias, entrevistas. Hoy nos centraremos en una permanencia y en un ascenso que fueron rocambolescos e históricos. Todo ello a las 10 y cuarto hoy en Atodogol. Buenas noches. A.N. Dental ha patrocinado el deporte. En A.N. Dental queremos estar a su lado para conseguir juntos un claro objetivo, que no oculte su sonrisa. Cada uno de nuestros pacientes merece sonreír con total tranquilidad, sabiendo que está en las mejores manos. A.N. Dental. Su sonrisa es nuestra pasión. Hasta aquí el informativo, pero no las noticias, que continúan en nuestra página web de leelch.es, en redes sociales y en nuestra aplicación móvil gratuita para iPhone y Android. Recuerden que la información, volver a esta casa a partir de las 7 de la mañana en Teleelch Radio, en el 101.4 de la ECM y aquí en Telenit, a la misma hora de siempre. Recuerden que la información, 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 la